Para ser un superhéroe en la cocina, se necesitan superpoderes. Con la tecnología de superconvección, le damos el poder de freír por aire, deshidratar y elevar masas como nunca antes. Su tamaño super le permite cocinar para toda la familia, pero es compacto y va perfecto en su encimera. Un horno con superpoderes nunca se cansa. Siempre está a la altura de las circunstancias, conquista la noche, salva el día, nunca duerme, acepta cualquier desafío. Nos une a todos. Hace que lo imposible parezca fácil y lo cotidiano extraordinario. Crea momentos deliciosos sin complicarse. Resultados super de manera fácil. De Preble Smart Oven Air. La super nueva incorporación a los hornos compactos más premiados del mundo.